Gracias a la vida que me abado tanto, me abado el sonido, el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, iluso alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me abado tanto, me abado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me abado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me abado tanto, me abado tanto.